China puso en órbita siete satélites en dos misiones diferentes realizadas en un mismo día desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan en la provincia septentrional china de Shanxi. Seis de los aparatos fueron lanzados la tarde del sábado 7 de diciembre a bordo del cohete Kuazio-1A, que entraron con éxito a la órbita planificada. Las autoridades chinas informaron que se trató del segundo lanzamiento desde el centro de Taiyuan en menos de seis horas, después de que otro cohete, KZ-1A, envió el espacio al satélite Yilin-1 Gaofen-02B, marcando un nuevo récord para la industria aeroespacial en China. Fabricado de forma independiente por la compañía Chang'an Satellite Technology, el satélite cuenta con capacidades ópticas de alta resolución, anchura amplia y transmisión de datos a alta velocidad. El nuevo integrante formará parte de una red con los 14 satélites Yilin-1 que han sido lanzados con anterioridad, lo que permitirá proveer de datos y servicios de teledetección en áreas como la agricultura, la silvicultura, los recursos y el medio ambiente. El cohete KZ-1A, desarrollado por una empresa subordinada a la Corporación de Ciencia e Industrias Aeroespaciales de China, es utilizado principalmente para lanzar microsatélites de órbita baja, además de que requiere de poco tiempo de preparación. Utiliza un combustible sólido, de bajo costo y de alta fiabilidad.